Hoy vamos a ir a la plaza San Miguel Vaya Sus Potrillos y Juan Acuña esta noche Y vamos a lograr plaza San Miguel ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están todos en el lugar? ¡Gracias! Preguntó en la tristeza y en la pobreza, tuve que cambiado Recompetí en trascarte, tuve que aguantarte, fui subvencionado No puedo ni aguantarte, no hay que jurarme ¡Gracias! 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 ¡Arriba Jalisco! ¡Berry! ¡Esta bonita gente de Jalisco! ¡Ay, sí! ¡Ay, aquí sus cocavillos! ¡Ay, aquí! Yo soy el cilinco que suene 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 Yo soy el cilinco 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 Música Qué cuerpo, qué cara, qué opino, con los ojos Qué roca, el ro del amor Qué cuerpo, qué cara, qué opino, con los ojos Qué roca, el ro del amor Música Cielo sucio, el anulado, cielo de mi pensamiento Cielo sucio, el anulado, cielo de mi pensamiento La vida es conmigo Ya me voy a despedir Me voy por esta avena Ya me envié a referir Cuidado por manones de reliquio Música Al vato no he subido Que trae de noviecito Música 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 Se reventó el volumen Donde ya se volvió Se le acabaron los gustos Pido que cuando yo muera No me llore, no me llore, no llore, no llore Y me lleve con la banda Y me cante esta canción Música Música Donde ya se volvió Last man major Música En tanto sus ángeles que morrén son No tengo nada más de falsa ni te amizan No te esperan, las tiendes de arroz y yo te querido y yo te esperaba 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 Bueno, nos despedimos aquí, María y aquí, sus bocadillos del norte No decimos adiós, sino hasta la próxima, gracias Hasta la próxima, gracias Gracias Hasta la próxima Gracias 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 Bailando, 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 Eso Alpento, Descompalaho, Caj loi, Ymagava, Sube, 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 A tu marca del guayabo y reto todas las guayabas'ta cae la mazfaluca sube 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 A ustedes, a Guayavilla Ok, vamos a continuar Y acá vamos, esto fue Guanacuña y Maestro Suspectorio del Norte, hasta la próxima ¡Gracias!